Este tema Cansada estoy de tanto llorar Cansada estoy de tanto sufrir Quiero que sepas pues de una vez Que yo te quiero con sinceridad Quiero que sepas pues de una vez Que aquí en el techo prendido estás Te quiero a mi como sé que hacer Te quiero tanto que puedo hacer Quiero amarte, quiero besarte Acariciarte con mi apertura Quiero tenerte junto al minato Para amarnos eternamente Quisiera amarte, quisiera besarte Y aquí de un hito Así vamos bailando Y aquí para allá Y aquí para allá Y con más fuerza Doña Carmen Chiquiñonito no sé qué hacer Te amo tanto que puedo hacer Quiero amarte, quiero besarte Acariciarte con mi apertura Quiero tenerte junto al minato Para amarnos eternamente Quiero amarte, quiero amarte Quiero amarte, quiero besarte Acariciarte chiquiñonito Quiero tenerte junto al minato Para amarnos toda la vida Quiero amarte, quiero besarte Acariciarte chiquiñonito Quiero tenerte junto al minato Para amarnos toda la vida Para amarnos toda la vida Así es chiquiñonito Quiero amarte, quiero besarte Acariciarte con mi apertura Quiero amarte, quiero besarte Acariciarte chiquiñonito Quiero tenerte junto al minato Para amarnos toda la vida Quiero amarte, quiero besarte Acariciarte chiquiñonito Quiero tenerte junto al minato Para amarnos toda la vida Así es chiquiñonito Vamos bailando de aquí para allá De aquí para allá Siempre vamos a chiquiñonito Así es chiquiñonito Así es chiquiñonito Así es chiquiñonito Así nos vamos Páñame, yrta Páñame, yrta Vámi, yrta Vámi, yrta Vámi, yrta Vámi, yrta